. 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 Pero, ¿es usted modelo profesional? ¿Qué? Que bien se ve. Claro. Su retrato se está imprimiendo. Creo que este es mi hermano, me parece a mí. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué va a hacer? Agárrala. No, no, no. Es que con esa diríjelo. Es que tú a lo que quieres agarrar. Ya ves, son bien mágicos. Oigan acá. Ahorita lo sacas. Ahorita lo sacas. Ahorita lo sacas. Eso. Puedo estar paradas a la nave de la Estrella de Aeroporto. Venga, chica, se me van a salir un chorro de bolas, ¿no? Mira, estoy escastinado, me dice Ron, para correr tu caballo. Tu caballo es el 5. Más rápido que puedas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Échame por! Un boletito. ¿Para qué? Te andas un chorro de boletitos que lo cambian por una de esas. ¿Así tamaño? De tamaño y todo. ¿Tú qué dices? No es lo que esto, es un ser humano. Con hielo, si no. Con hielo. Ah, como son 20 bajos. Qué gracia. Agarra uno, al revés. Para anunciar es así. Al revés, así. Al revés. Al revés, pues. Ahora sí. Cuando te pegan, te agachan. Ok? The biggest event of the century. Chulma, calla! Ahí, ahí! Ah! No, no! No, no! No, 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 no! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. No, 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 no. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, que voy a hacer mi corazón, me gusta la bota, me gusta la bota, me gusta la bota, por eso me sale. Nocha con león, nocha con león, enseña. Vení, vamos a ver, verdad me regaló, como que me gusta, como que me gustan las caricaturas. La voy a regalar a mi sobrino. Adiós reina, preciosa, caballeros, cuídela, cuídela, bien todo. ¡Gracias! ¡Gracias!